La provincia de Mendoza tiene una situación de alto riesgo debido a cifras epidemiológicas que estamos manejando, o sea que si recorremos nuestro territorio de la provincia, sobre 100 viviendas que visitamos, vamos a tener más de 5 viviendas con vinchuca, además se supone que hay casos transmitidos por la picadura de la vinchuca y que si recorremos escuelas con 100 chicos menores de 5 años, estará más de 5 chicos infectados con la enfermedad, por lo cual es muy importante establecer este mecanismo de referenciar a la persona de casas con vinchucas al sistema de salud. La vinchuca desde siempre está vinculada a la pobreza, sin embargo ha desarrollado su modelo urbano. Sí, este modelo continúa ligado a los sistemas rurales, más desfavorecidos socioeconómicamente, con viviendas que tengan intersticio en sus paredes, techos de paja, corralitos, leña, pero también hay un modelo urbano que está ligado a la paloma, a la presencia de palomas en casas de buena construcción, inclusive del pleno centro de barrios residenciales, o también asociado a la leña que puedan tener estas personas en los hogares. Por eso es importante tener presente que no solo va a estar el chagas en los lugares pobres o en los lugares rurales, sino también que podemos tener un modelo de chagas urbano o rural, que no solo está ligado a la presencia de la vinchuca, sino a la mamá embarazada, que puede tener la enfermedad y no tener síntomas, y poderla transmitir a través de la placenta a su bebé. La doctora Puskama pone el acento sobre la prevención, pensando que es posible que el mal de chagas esté en nuestras casas. Lo importante es que pensemos que es una enfermedad que puede estar en nuestras casas. Habitemos en la zona rural o habitemos en la zona de pleno centro, en cualquier ciudad de departamento, porque está en todos los departamentos de Mendoza. Entonces, lo importante es decir, en mi casa puede haber vinchuca. Si tengo un bicho parecido a una cucaracha, que tiene pintitas blanquitas en la parte trasera, bueno, si yo no lo sé reconocer, traerlo a la división zoonosis o al municipio más cercano a su domicilio, para que le detecten. Lo importante es capturarla viva con un guante, ponerla en un frasco. Entonces nosotros hacemos la identificación si es o no una vinchuca. Ofrecemos este domicilio de la división zoonosis reservorios y vectores, que está en la calle Álvarez y Rodríguez de Ciudad, y que tiene el teléfono 423 55 27, que es teléfono fax, para cualquier duda, cualquier inquietud, ya sea de la persona que haya sido picada por una vinchuca, o que quiera saber si el insecto que tiene es una vinchuca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!